Años que llevo trabajando en la imprenta, pues nació la inquietud. Hace aproximadamente unos 25 a 30 años que empezamos a recolectar. Por ejemplo, aquí tenemos dos máquinas, dos modelos de máquinas de prensas tipográficas fabricadas en Estados Unidos, que llevan el nombre de Washington Press. Estas máquinas son las más antiguas que existen en el país. Luego tendríamos otra máquina ya impulsada por un pedal y un volante. Esta prensa es fabricada en 1886, tiene su placa ahí de fabricación y accionada por un pedal. Esta máquina es un poco más rápida. Aquí en El Salvador trabajaba hasta el año 2006. Como pueden ver, está en perfectas condiciones. Y se imprimía a una velocidad de 900 a 1.000 hojas por hora. Por aquí tenemos una máquina cortadora, guillotina de fabricación francesa, del año 1890 aproximadamente. Estamos ahí, vamos a hacer un corte de papel, accionada manualmente, porque en esa época todavía no existía la electricidad. Puede cortar un aproximado de 500 hojas de una sola vez y en tamaño 30 pulgadas. Como pueden ver, el corte es bastante preciso. Tenemos maquinaria americana, tenemos alemanas, italianas, francesas, japonesas, inglesas y hasta una hecha en El Salvador que ya la vamos a ver. Aquí tenemos una máquina que se llama monotipo. Monotipo porque esta máquina servía para fundir tipos de uno en uno. Esta máquina usaba una matriz y mono quiere decir uno y tipo. Entonces fundía un tipo a la vez. Todavía antes de la invención del linotipo, esta máquina fue antes. Por acá tenemos algunos elementos que utilizaban en las imprentas, como son los muebles o chivaletes, como le llamaban, para guardar todos los materiales que podían ser cuñas, guardas. Aquí tenemos un mueble que contiene tipos. Se llama chivalete. Por ejemplo, este es un tipo de 14 puntos. Aquí están todas las mayúsculas de mi núcleo y el operario era bastante rápido, componía el tipo bastante rápido, casi como escribir en máquina de escribir, digamos, a esa velocidad. Era muy rápido. Así se levantaban los periódicos de la noche a la mañana. Que las imprentas grandes siempre poseían este tipo de máquinas porque había trabajos cortos, como de 100 o 200 invitaciones. Que para no ocupar una máquina de gran espacio, pues utilizaban este tipo de máquinas. Son muy eficientes, todavía funcionan bien y la calidad de impresión es muy buena. Esta es una máquina de fabricación alemana. Esta es una pequeñita también de un formato bien pequeño. Aquí lleva su marco o rama. Y por acá tenemos un ejemplo de los diferentes tamaños de máquinas que existían. Entonces, podemos ver este marco, corresponde a una máquina impresora. Como pueden ver, es bastante pequeño. Había unas aún más pequeñas como estas. Pueden ver. Va subiendo el tamaño. Va subiendo el tamaño. Va subiendo el tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos un acróstico de una persona que a los 12 años nunca había ido a la escuela. En una ocasión llegó la dueña de la imprenta y vio al niño que estaba atraveseando la caja de tipos. Y le preguntó que si le gustaba. El chico contestó que sí. Y le dijo, te voy a enseñar entonces a leer. Porque el chico no sabía leer. Y la señora le puso en cada cajita, en cada depósito de aquí, las letras. La A, la B. El chico empezó a aprender a leer. Posteriormente, él creció y se dedicó a ser un buen cajista y escritor de acrósticos y poemas, como pueden ver. Este instrumento era lo que equivale hoy en día a un teclado de computadora. Se llama componedor. Porque el operario componía aquí los tipos. En esta parte están las mayúsculas, en esta parte las minúsculas. Y el cajista tenía una habilidad de levantar, como la habilidad que tiene hoy en día una secretaria de levantar un teclado, así casi a esa velocidad, levantaba las piezas y se llamaba a la operación levantar el tipo. Bueno, aquí estamos repasando la tinta para que tenga una película más o menos delgada y poder transferirla con el rodillo a los tipos. Lo que estamos haciendo ahorita es con el rodillo tintando los tipos, que la máquina esta no tenía un sistema de tintado automático, sino que era manual. Estamos colocándole una especie de soporte o colchón para que amortigue un poco la presión y el tipo no se dañe. Entonces la máquina era, el lecho corría hacia adentro, luego pues se prensaba, como su nombre le indica, se prensaba con las dos manos y ya tenemos ahí la impresión en proceso. Luego sacamos nuevamente el lecho de la máquina y podemos ver la impresión. Tenemos aquí habilitada una pequeña galería de productos artísticos y artesanales, los cuales pueden apreciar y poder comprar también. Bueno, quedan invitados a que vengan al Museo de la Imprenta aquí en Cercoatitán, un lugar muy agradable donde pueden disfrutar con su familia, apreciar las obras que hay de arte, de todos los artistas de El Salvador y artesanos. Quedan invitados y muchas gracias a Viva la Mañana por estar con nosotros. Gracias.